amigos entonces hoy les voy a explicar aquí en este vídeo cuánto llevan las bancadas y las bielas de un motor mazda bt 50 diesel 2.5 bueno en el manual del motor dice que hay que darle 33 grados 33 grados o sea 33 libras 33 libras pie y 90 a 105 grados que sería algo así como ponerlo aquí ponerlo aquí apretarlo a 33 libras y después de las 33 libras girarlo 90 grados que sería más o menos aquí un cuarto de vuelta en ese cuarto de vuelta en ese cuarto de vuelta la presión aumenta una equivalencia aproximado es de cientos de 120 a 125 libros o sea quiere decir que yo poniendo aquí 33 grados y después lo apretó 90 libras 90 grados 33 libras disculpen 33 libras y después lo giro 90 grados me da un aproximado de 120 a 125 lo que nosotros hicimos fue ponerlo a 120 y apretamos todas todas las bancadas las bielas las bielas fueron las bielas fueron llevan 23 más 90 a 105 grados que sería más o menos aquí y lo giramos hasta acá y nos da un aproximado de 70 a 75 libras pie de torque pie 75 libras entonces esa es la la forma en que nosotros apretamos esto que nos decía el manual así que bueno se las comparto usted acuérdense suscribanse al canal denle me gusta compartan y hasta la próxima y